Tenemos invitadas tres, bípedas dos y cuadrúpeda una. Así nomás les digo, como es de sofisticado este mano a mano del día de hoy. Muchas gracias a nuestras invitadas por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar un poquitito de la responsabilidad que les compete a cada una de ellas. Pero bueno, pelo mundo es por el mundo, pero también podríamos hablar de ir por el mundo en pelo. Y aquí tenemos este personaje. Buenos días y bienvenidas. Muchas gracias. ¿Por qué estás aquí representada en el Ministerio de Turismo? Bueno, muchas gracias. Yo soy la coordinadora del Grupo de Accesibilidad Turística que el Ministerio creó en el año 2015, tratando de convertir al Uruguay en un destino turístico para todas las personas, inclusivo y diverso. Y esa es la razón por la que estamos hoy acompañando a Melina y a Hillary en esta visita al Uruguay. ¿Las invitaron? Es una invitación del Ministerio para que pudieran experimentar de primera mano los destinos de Uruguay y las dificultades que sabemos que va a encontrar porque es difícil convertir un destino, una ciudad totalmente accesible. Pero estamos en esa ruta y la experiencia de quienes tienen la necesidad en directo es la que nos ayuda a mejorar. Bien. ¿Cómo se enteraron de Melina? ¿Cómo supieron de ella? El equipo de difusión y relaciones públicas del Ministerio está en contacto con diversos agentes de prensa en el exterior y, bueno, se hizo el contacto en Brasil, entiendo, ¿no? ¿Se conocieron en una feria en Brasil? Sí, WTM. Es una feria de América Latina de turismo. Y yo fui en el estande de Uruguay, conversei con ellos, falei sobre el proyecto de mi blog, y ellos se interesaron y yo me traje para acá, para Uruguay. ¿Usted conocía Uruguay? No, primera vez. Bueno. Sí. Vamos a ver cómo las arreglamos para hacerle esta vez inolvidable, especialmente disfrutable y sobre todo para capitalizar este paseo de estas dos socias que van juntas por la vida. ¿Cuánto hace que tienes a Hillary? Siete. ¿Siete años? Sí. Siete años que Hillary está acá. ¿Y dónde la conociste? Ella es de Brasil. ¿De Brasil mismo? De Brasil, sí. Bien, pequeñita, me imagino, de cachorrita. Sí, ella estaba con dos años y ocho meses. Bien. Cuando ve para mí. Muy bien. Ahora vamos a conocer un poquito más. Hillary está totalmente tranquila. Se ve que tiene muchas horas de televisión o, en todo caso, que Melina está pasando bien, que eso también es importante. Vamos a la presentación que hemos preparado, una ficha técnica de este mano a mano con invitadas diferentes y que han venido para conocernos y también para ayudarnos. Melina Hernández Reis nació hace 34 años en San Pablo, Brasil. Tiene una degeneración en la retina llamada distrofia de conos y bastoncillos, que le diagnosticaron a los 14 años, cuando comenzó a perder la visión central, responsable del foco. Por eso aclara que si no saluda cuando se cruza con un conocido por la calle, es porque no lo vio, por más que parezca que sí. En 2011, su visión empeoró con el surgimiento de cataratas que siguen progresando desde entonces. Esto la obligó a adaptarse a su nueva forma de ver. Necesitó hacer rehabilitación para aprender a usar el bastón y aceptar esa nueva vida. El marzo de 2014, después de una larga espera, llegó Hillary, una labradora negra que se convirtió en sus ojos. Nuevamente, Melina aprendió otra forma de ver el mundo. Ella no solo le brindó mayor autonomía, también fortaleció su autoestima. La adaptación fue un proceso de conocimiento mutuo. Melina reconoce que le costó confiar en ella y dejarse guiar usando el equipo y manejando ciertos comandos. Pero en poco tiempo, descubrió que Hillary tiene una personalidad muy parecida a la suya. Ella, igual de ansiosa, Hillary se convirtió en alguien tan importante como un hijo. Tiene que cuidar de su alimentación, de bañarla, cepillarle los dientes, jugar y hacerle muchos, muchos mimos. Melina tiene formación en turismo y un posgrado en gestión estratégica de personas. Como adora viajar, Hillary ya anduvo en todos los medios de transporte posibles. En su blog, Cuatro Patas por el Mundo, cuenta sus aventuras de viaje junto a Hillary, las barreras con las que se ha encontrado y asesora acerca de las leyes que contemplan a personas discapacitadas que viajan con perros guía. Pero también habla de diversidad, de aceptación, de una lucha que ella misma libró contra sus muchos monstruos internos y que nos ayuda a ver mejor de una forma más integradora. ¿Algo para corregir? No, todo es correcto. Me imagino, nos alegra mucho. Unas hermosas fotos donde se las ve muy plenas, felices, disfrutando de la naturaleza, en circunstancias que van desde bañarse, en el mar, en ríos, meterse en nieve. ¿Cómo es esta vida? Yo adoro, me gusta mucho de viajar y sentir otras sensaciones y perceber el lugar, no con la visión, no con la belleza, por lo que estamos viendo, pero lo que estamos sentiendo. Creo que tenemos una percepción muy diferente cuando nosotamos los ojos, escuchamos más, sentimos más, la energía, es muy diferente y muy bueno. Nosotros tenemos un compañero, uno de nuestros compañeros, Cairo, que ahora no está en el estudio, que está llevando a cabo todos los jueves, en la noche, un espectáculo a oscuras, o sea, con la luz apagada, junto a otros dos artistas. Y es un desafío para muchas personas pasar por ese momento, aprovechar ese espectáculo, que ya tiene dos funciones y que la segunda agotó la demanda del público. Hay otra vida que no vemos por estar viendo. Es muy diferente y creo que tenemos que entrenar un poco esta cuestión de no enxergar y perceber las cosas a través de otros sentidos, porque conseguimos ver las cosas de una forma diferente, sin la visión. Y conseguimos ver todo lo que está alrededor, sin la visión. Es solo cuestión de entrenar un poco también. Bien. Y una vez que está entrenada, hay otras cosas para seguir aprendiendo. ¿Qué países conoces? Estados Unidos. Estados Unidos. Argentina. Bien. Chile. Bien. Francia. Grécia. Muy bien. España y Inglaterra. Y Uruguay. Y Uruguay. O sea, llegamos, ficamos aquí. Bien. ¿Tenías pensado en ir a Uruguay? No, fue a raíz de esta invitación del ministerio. Sí. Yo siempre quisí conocer Uruguay. Las personas hablan muy bien de aquí. Y yo tengo amigos con deficiencia visual que vinieron para acá y gustaron bastante. Bien. ¿Qué es ser posgraduada en gestión estratégica de personas? ¿Qué se gestiona ahí? ¿Qué se gestiona ahí? ¿Trabaja con recursos humanos? Bien. Y yo, después que me formé en turismo, yo acabei trabajando en recursos humanos, human resource. Y yo me especializé en esa área porque yo estaba trabajando en RH y yo quis me especializar en alguna otra cosa, ya que era una área diferente del turismo. Melina, ahora ya son una sola persona con Hillary, ¿verdad? Verdad. Tú sabes que ella tiene una vida como perra trabajadora y después tiene que aposentarse. Sí, aposentarse. ¿Verdad? Verdad. Ella tiene más dos años y medio, dos años y medio de trabajo. Sí. Y después vira un animal de estimación, un pet. Bien. Y ahí, ¿qué vas a hacer? Pegar otro. Otro, perfecto. Pero en Brasil no es muy rápido, es errado para conseguir otro. Y, a veces, demora un poco más. Ellos se aposentan y a gente fica un tiempo sin cón. Volta a usar el bastón y espera. Y no podemos adelantar. ¿Quién le puso a Hillary? No comprendí. ¿Quién le puso el nombre de ella? La familia socializadora. Cuando el cón guía, él inicia la fase de treinamiento, una familia voluntaria va a enseñar al cón cómo se comporta en todos los lugares. Y es la familia socializadora y ellos que dan el nombre para el cón, para el perro. Bueno, ¿y qué personalidad tiene Hillary? Ella es ansiosa, igual a mí. Ella adora conocer lugares nuevos, viajar. Y ella es muy cariñosa, es desconfiada, pero muy cariñosa. Y es mi princesa. Yo no le he querido tocar porque tenemos claro que no hay que obligarlos a atender demasiadas cosas. Porque están atendiendo una serie de estímulos. Ella sabe que está en un lugar súper iluminado, con cámaras y una cantidad de demanda. Pero ha permanecido con gran tranquilidad. Bueno, porque están juntas. Quiero contarles que tiene una cintita del señor de Bonfim, roja, atada en uno de los lados de su arnés. Y que después que tiene un sapo, ¿qué es este aquí? Es un Yoshi, de Super Nintendo. Tiene además eso que es un amuleto, un compañero. Es porque cuando ella está solta, yo consigo escuchar dónde ella está porque el barulho de las dos medallitas bate. Perfecto. Y yo consigo saber dónde ella está. Así como una campanita para que ella la sintonice perfecto. Muy bien. Además es en relieve, o sea que ambas pueden disfrutar de esa campanita en este caso. Bien, una experiencia que empezó ¿cuándo? ¿Cuándo llegó esta invitada? Ayer, anoche. Ah, y ya la tenemos acá. Anoche es el primer contacto que está teniendo. ¿Dónde va a ir? ¿Qué le propone el ministerio? La propuesta es hoy, recorrer Montevideo. Mañana y pasado va a estar en Maldonado, o sea, Piriápolis y Punta del Este. Luego va a regresar a Montevideo por el viernes para otra recorrida y el fin de semana va a estar en Florida. ¿Por qué Florida? Se buscaron experiencias de campo y experiencias de playa para poder contrastar, y bueno, histórico-cultural como es Montevideo. Y luego el domingo, ¿cuándo es que está regresando? El domingo. El domingo ya está regresando, intenso. Bien. ¿Y qué pretenden de ella? ¿Una asesoría? ¿Un relato? ¿Que el blog tenga un capítulo uruguay? Bien. Esto fue gestionado desde el área de prensa y difusión, entonces el objetivo inicial es que el blog recoja su experiencia en Uruguay. Para el grupo de accesibilidad turística, que vamos a estar acompañando todo su periplo, es poder, de alguna manera, tener un diagnóstico bien acurado, bien adecuado, en primera persona, de las necesidades que se puedan generar, de las cosas que están bien hechas, porque los uruguayos solemos ver siempre la mitad del vaso vacío, pero no, en lo que estamos yendo bien. Y para eso es que va un compañero de nuestro equipo, del grupo de accesibilidad turística, funcionario del ministerio, que tiene mucha experiencia porque ha trabajado en salidas de campo muchas veces, va a acompañar, va a verificar las cuestiones que sea necesario corregir. Vamos a tener un reporte que va a formar parte de un diagnóstico que estamos realizando desde que comenzamos a trabajar en 2015, y es una dificultad muy grande tener diagnóstico, porque es difícil que la gente proporcione la información. Contamos con apoyo de Pronadis, del Programa Nacional de Discapacidad, con quien el ministerio firmó un acuerdo de cooperación, porque ellos son los que saben de discapacidad, y nosotros apenas conocemos de turismo. Y bueno, estamos tratando de tener la información que permita hacer las adecuaciones necesarias en los distintos destinos, para que el turista, cualquiera sea su condición, pueda disfrutar sin limitaciones. En este caso, el Uruguay ya desde 2010 cuenta con una ley que le permite ingresar en establecimientos de alojamiento o de gastronomía con el perro, en el transporte también. Pero bueno, el hecho de acompañar una experiencia en primera persona, nos va a, además de tener su, en el blog, el espacio en el blog, como tú bien decías, mostrando Uruguay, nos va a poder intercambiar, esto sería mejor de esta manera. O sea, va a haber un encuentro muy franco de ida y vuelta. Vamos a recordar el blog, cómo llegar a él, porque capaz que hasta nos toca estar como protagonistas. Digo, estuve en la mañana en casa, estuve en Canal 10, vamos a saber un poquitito más. ¿Cuál es la clave del blog? Es cuatro. ¿Cuatro? ¿Cuatas? ¿Cuatro va número? Sí, número. Pelomundo.com. Perfecto. Hermosas invitadas, dice Diego, que nos escribe. Un ejemplo de vida y luchadoras de sueños. Bienvenidas a Uruguay y que no sea un adiós, sino un hasta luego. Muchas gracias. Felicitaciones al Ministerio de Turismo, firma este mensaje Diego Costa Oliveira. Voy a otro mensaje que ha llegado, que lo envía Adriana Lescano, que dice, hermosas las dos, mi admiración para ellas. Hermosa Melina, bienvenidas a Uruguay. Muchas gracias. ¿Cómo escribes en el blog? Mientras estás viviendo las experiencias, te tomas unos días, decantas todo eso que has sentido y lo ordenas. ¿Cómo es este juego de apostar a algo que quede para siempre? Sí, sí. En el blog yo escribo las viajes, mis experiencias, dicas. Escribo también sobre otros asuntos, sobre deficiencia visual. Y en las redes sociales, Instagram y Facebook, sobre mi día a día. Desde Miguez, Canelones, Melina y Hillary, hermosas las dos. Las fotos de los paseos son postales. Es algo así como decir una foto de cartón, ¿no? Bienvenidas, besos. Leticia Silveira dice, adelante Melina, bienvenida a Uruguay. Divina Hillary. Gracias. Ellas están haciendo su lugar aquí. Vieron que paso a paso estamos todas encantadas de conocerlas. Y sí, la verdad es que entrar a Cuatro Patas Pelo Mundo, Minhas Aventuras Pelo Mundo con Meu Cão Guía, es una belleza de posibilidad de portal. ¿De qué lugar de Brasil vienes? São Paulo. Bien. ¿Y qué lugares de Brasil conoces? Rio Grande do Norte. Bien. Rio Grande do Sul. Bien. Santa Catarina. ¿Qué pasa con Río de Janeiro? También. ¿Y cómo es la accesibilidad ahí, en esa ciudad que es una multitud permanentemente? ¿Qué pasa con Río de Janeiro? ¿Qué pasa con Río de Janeiro? ¿Qué pasa con Río de Janeiro? Es buena, pero hay algunas cosas que necesitan ser mejoradas. Yo intenté ir en el Pão de Açúcar, cartón postal del Río de Janeiro. Bien. Y ellos me falaron que no hubiera nadie para me acompañar ahí encima. O sea que no pudiste subir al Cristo del Corcovado. Sí. Y si tú ibas con otra persona de tu confianza, ¿sí te dejaban subir? Sí. Sí. O sea, ellos no te podían... Por estar sozinha y porque no tenía, no tenía a ninguém para ayudarme. Bien. ¿Eso es algo que debe estar previsto? Tiene que mudar, no puede ser así. Bien. Porque yo viajo bastante sozinha, viajo solo bastante. Sí, sí. Y necesito ayuda en los puntos turísticos. Pero yo pienso que a los pocos está mejorando. Bien. Perfecto. Perdón por mi portugol. No, no, no. Hacemos aquí una mistura. Nos vamos entendiendo. Tengo muchos mensajes. Me gusta que sientas que estamos atentos a lo que tú nos puedes aportar. Te agradecemos mucho por tu presencia en nuestro país. Nos alegra que hayas aceptado esta invitación. Y nos alegra también que el Ministerio de Turismo haya tenido la sensibilidad, la pupila, por decirlo de alguna manera, en este tema justamente, de estar receptivo a alguien que se acerca en una feria internacional al stand de Uruguay y presenta una propuesta. Dice, miren, yo estoy en este blog, me interesa trabajar, les interesa a ustedes. Acá como que hubo una sinergia de rapidez y un entendimiento del que hoy estamos viendo la prueba. Así que, Melina, Hillary, bienvenidas las dos. Que pasen unos días muy fermentales, muy productivos y que podamos incorporarnos a ese blog de la mejor manera. Y si quedan cosas por decidir, al Uruguay siempre eres bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las dos. Muchas gracias. Es la primera experiencia del Ministerio, ¿verdad? Esta índole. De acompañar un tour. Tan jugada, por decirlo así. En este caso, sí. Pero como trabajamos, como te digo, trabajamos junto a Pronadis y Pronadis siempre está tratando de implicar a las organizaciones de las personas con discapacidad. Entonces, hemos tenido viajes inclusivos con personas hipoacúsicas, con personas ciegas, con personas con déficit intelectual. Tenemos para fines de noviembre una salida en familia con la Asociación Down del Uruguay. Los incorporamos a nuestros viajes de turismo social porque nos interesa que sean viajes inclusivos y no discriminen. O sea, integramos, aprendemos y tenemos muchísimo para aprender y esperamos, en este caso, aprovechar a Melina y a Hillary hasta el último minuto. Cuatro patas, pelo Uruguay. Se va a llamar el capítulo del blog de Melina. Gracias, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias al Ministerio también por estar atento a nuestra posibilidad de compartir mano a mano este encuentro con estas invitadas que han llegado para conocernos y para ayudarnos a ser mejores. Nada más y nada menos. Bienvenida a casa, Melina. Gracias. Cerramos el mano a mano. Gracias al Ministerio y a ustedes, amigos, les decimos, seguimos esta mañana, pero seguimos en casa.